¡Gracias y amor! ¡Gracias y amor! Yo sigo de pie, por misericordia es que puedo ver Por misericordia me puedo sostener Por misericordia el camino recorrer Solo es tu gracia y misericordia Ha sido por su gracia, gracia y amor Que me ha sostenido Que me ha sostenido Ha sido por su gracia, gracia y amor Que me ha sostenido Que me ha sostenido Ha sido por su gracia, 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 gracia y amor Ha sido por su gracia, gracia, gracia Gracia y amor Tu gracia y amor Que me ha sostenido Que ha sido elegido Que he sido escogido Y he sido revivido Dad gracias al señor Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Tu sigue guiándome Sigue respaldándome Sigue protegiéndome Yo sigo adorándote Tu sigue guiándome Sigue respaldándome Sigue protegiéndome Yo sigo adorándote Wow